bueno mi gente de somos topo point sean todos bienvenidos a otro capítulo más de sin pelo en la lengua sin pelo en la lengua recuerde dar me gusta comentar hagan lo que ustedes quieran recuerden que somos topo point gente buena y educada recuerden de cargar nuestra aplicación somos topo point para todo tipo de celulares esto lo hacemos con amor y con cariño es un resumen de la noticia que pasan en la semana o en el día en el movimiento urbano nacional e internacional conmigo me está acompañando mi hermano melvin melvin tv cómo te está señores buenas buenas hola topo cómo está toda la gente que está en sintonía con nosotros esto es sin pelos en la lengua te veo muy activo en las redes sociales bastante me llevé de tus consejos he usado la cabeza he pensado he conseguido la paz y la calma que bueno para lograr el éxito mira nosotros tenemos un proyecto en este canal que este es una de las primeras plataformas o sea como canal de televisión el edificio rojo a los focos lo tiene yo fui primero en esta plaza que cree eso pero yo tengo muchas cosas que hacer y soy solo porque a veces tú buscas socios y con lo tuyo te hacen 10 ideas de las que tú tienes y al final te quedas tú fuera te traicionan y por eso yo no uso gente a mi lado él le da oportunidad de a gente me traicionan vuelvo y le intento yo lo que me pongo me pongo bruto y tranco todo como yo no tengo socios de inversión la hago yo pero nosotros tenemos nuestro canal de televisión para todo aquello que quieran hacer entrevista que quieran hacer postca lo que quieran a lo que ustedes quieran aquí nosotros le alquilamos el espacio tenemos edición tenemos camarógrafo tenemos cámara 2024 así que venga para acá si usted quiere crear contenido porque sé que es difícil como están los equipos de caro y también un personal pagado es demasiado caro y nosotros tenemos muchos planes por la fundación somos top point fundación somos top point para los nuevos talentos de la comunicación aquello que quieren emprender un proyecto pero lamentablemente se le hace difícil es así así no y que veo que tú tienes una tecnología estilo univisión unas cámaras de cuatro mil dólares cada una tú tienes inversión millonaria aquí así es gracias vamos a empezar con un resumen señores sujeto oro 24 señor sujeto oro 24 se la puso a tecach en una entrevista lo amenazó como le dijo con chado blow no parece que se puso tecach y se puso tú sabes medio celoso con chado blow tú sabes que la relación de chado blow y yailina más viral es demasiado dura y esa colaboración llegó hasta los soberanos durísimo ese tema entonces tecach y que ya lo que yo estoy diciendo usted tiene que pensar muy bien con quien usted se mete si usted un hombre muy celoso si usted un hombre que tiene problemas yo les recomiendo no meterse con mujeres del medio y más si son dominicanas chado blow lo conozco desde su inicio es un hombre muy respetuoso así como lo es chado blow es uno de los artistas dominicanos que ni controversia hace si chado blow tiene un perfil demasiado demasiado un perfil demasiado original un tigre que ha pegado su tema que ha pegado su carrera que se ha hecho un artista duro a base de su trabajo no buscando controversia chado blow primera televisión en la hora de dj topo y nos damos cuenta de ese caso ya que ese sujeto no lo reveló en una entrevista y era tu llamada tecach y mi hijo tienen que tratar de hacer algo con tu vida porque eso que de tu ir venía a un país y a los amigos de tu pareja verdad porque tu pareja es tu mujer tú de que por celo usted tiene que controlarse hermano por eso yo no creo en estos tigres de la calle de que tigre de banda y tú ves que por un culo tú lo ves rodando y gritando tecach y no vale en un ché le ha bajado demasiado su carrera atrás de yailín la más viral eso es un tigre eso yo no le llamo de que ser tigre de que un ganguero usted un tigre da tiros mata gente pero y se arrodilla se arrodilla y grita la nalga de una mujer y está dispuesto a pelearse con todo el mundo por una mujer tiene que tener control tiene que tener no tiene control de cachi y yo conozco a sujeto oro 24 y quien conoce lo que conocemos a sujeto sabemos que sujeto está dando estas declaraciones porque algo malo pasó quizá lo agarró lo empujó algo lo hirió verbalmente ha echado un globo con tipo tranquilo y tú sabes que todo en el coro se sabe y ya sujeto truenó y le mandó su mandado si nosotros estuvieramos ahí hubiese pasado un problema grandísimo parece que el problema fue verbal no y fue verbal quizá lo agarran a tecachi por eso no hizo nada tecachi tiene que controlarte mi hijo tiene que controlarte el hombre que es celoso no puede tener una mujer en pública usted tiene que maté escondido el hombre que es celoso no puede casarse y si usted no controla lo suyo usted lo deja no hay que tecachi le da golpe a ella delante de quien sea por eso una galleta pan pan de una vez está bueno que te pase a ti sigue ahí que va a buscar tu muerte que tenemos bueno tú sabes que la farándula está muy fuerte topo ya creo que las redes sociales han pasado a un nivel de mal ejemplo una violencia al flor de piel en nosotros vimos topo la semana pasada como nuestra querida amiga casi mira pues fue a un canal de televisión donde se había una grabación y mucha gente tiene diferentes versiones la miel o personal que conozco a casi mira aunque no estamos hablando no puedo hablar mal te voy a decir por qué porque en su momento casi mira me metió la mano en muchas ocasiones ahora bien mi opinión yo siento que esa agresión en contra de ingri jorge es un intento de homicidio públicamente porque la mordió la amenaza estaban peleando dos personas escúchame si dos personas pelean y si dentro de la pelea uno muerde a otro o otro aruña a otro es dentro de la pelea yo siempre he dicho mi cosa que te interrumpa el que me dé una el artista que me dé una tabana a mí que me dé una galleta yo lo mato ahora si peleamos y dentro de la pelea me tabanea peleando dándonos golpes fue una pelea normal ella la sorprendió yo fue al canal allá en al tanto donde graba con wilson y llegó llevando un cast pimienta lo echó al al aire que era don maría das lastó la mordió y me enteré de que indy e ingri fue a la hospital de las fuerzas armadas y y militar buscando la opinión o el diagnóstico de un médico legista y creo que viene un caso muy fuerte muy lamentable para casi mira yo entiendo que ella debió manejar esa ira dicen que se se llevó de la malos de los malos consejos que le dieron en el edificio rojo cuando fue a la aldea bueno es lo que dicen bueno ojalá que ese ese tema se lo se logre resolver sí claro pero son lo muy importante que son problemas de mujeres malo cuando es un problema de una mujer un hombre es un problema de mujeres son dos mujeres ellas se entenderán no y oye lo que detonó a casi mira fue las declaraciones muy contundentes muy agradables es muy fuerte que hizo ingri que le dijo que le vende a su hija a los narcos que amigas de narcos y todo el mundo sabe la mala fama que tenía casi mira en el pasado claro claro que fue también no sabemos la historia de casi claro fue una fama que le dio la misma verni que le dio la rolo diciendo que era mula que se iba para holanda corgada de droga en el estómago que cayó presa seis años en holanda que es tú está aquí deportiva de holanda son cosas que dice la gente entonces creo que por eso ingri se llevó de malas lenguas y hizo ese comentario hay que tener cuidado con los comentarios y digo que no que no se tocan hay código la familia señor es difícil tenemos que tener cuidado por eso yo lo digo y te aconsejo a ti que tú de nuevo en esto tenga mucho cuidado con buscar sonido de que yo voy a romper con esto con esta información porque hay código que no se tocan señores la familia se respeta la familia se respeta por eso yo soy de lo que digo que yo todas las publicaciones no me hago eco si ustedes ven en mi perfil yo no publico nada ni positivo ni negativo del doctorcito no hay ejemplo yo no lo hago yo no lo hago porque hay un amigo mío ahí que está tú me entiendes que yo sé que la está pasando mal y yo escúchame yo le dejo todo a dios y a la justicia claro lo que la justicia haga con el doctorcito yo lo voy a apoyar por la justicia que lo tiene que hacer yo lo que hago que no hago publicación de ese caso ni en contra ni en mal no ni bien ni mal y yo no creo que que casimiro una mujer muy humanitaria y una buena madre una mujer que es muy trabajadora esté en ese mundo de las drogas aunque también recibí una nota es una declaración esa nota anda rogando en las redes sociales donde casimira pues declara que se ha cogido cárcel por esos temas de drogas que fue mula pero en verdad en lo personal yo quiero mucho a casimira le agradezco y no estoy de acuerdo con esa mala información que se ha venido se ha venido pues destilando en los dm de las páginas la historia de casimira la sabemos todos los que controlamos esto desde hace años cuando casimira era casimira y cuál es la historia la historia completa de casimira en todo lo que casi mira era que nadie lo sabía para que lo sé bueno la imagen que yo tengo casi mira que una mujer decente que me ayudó bastante y ella aunque no hablemos por una confusión cada quien tiene la respeto cada quien tiene su pasado el pasado el pasado estamos en el presente pero casi mira que lo que se está hablando ahora mismo ya misma lo dijo no lo dijo ella a mí me eso es pasado cada quien tiene derecho a cambiar de identificarse cuando eso nadie lo sabía nadie lo sabía y nosotros manejábamos esa información eso es lo que se comenta nadie sabía quién era esa tipa yo no lo afirmo difamando gente en las redes y cuando nos metimos en el fondo nosotros lo del movimiento a chequear teníamos era una delincuente que manejaba una página en aquel tiempo claro bueno claro eso es lo que se dice yo no lo afirmo porque yo no estaba ahí pero mucha gente dice que ella ella mucha gente decía que casimira se iba de aquí de santo domingo cargada con huevitos de droga en el estómago que cayó seis meses seis años presa en holanda y que está deportiva aquí pero yo no lo afirmo eso lo que la gente lo dice bueno entiende ya la gente aquí de este país le gusta hablar mal del otro y así señores otro tema rogi enciende las redes el compañero juan pila montándole pila a la gente rogi acabando con el alfa también conmigo también mencionándome que donde rogi dice que si yo no voy al alfa que yo me muero de hambre que este y lo otro él no ha venido aquí y yo no rogi ha venido aquí sí rogi ha venido aquí y yo soy de lo que digo que hay veces que hay que hacer comentarios rogi es un estratega que le gusta tener su perfil encendido y él sabe que mencionarme a mí es lograr buscar view en un sentido en un público que la gente comenta y baila pero no con todos rogi se busca view tú sabes que yo soy uno de los que van al edificio rojo que tiene su nombre número uno fundador de ese proyecto y el único de todos los que están ahí adentro que se ha puesto los pantalones para hacer lo que quiera siempre y cuando se pueda por la vía legal y que te paguen tu dinero a mí yo soy uno de los que más cobra en ese edificio y soy uno de los que y no necesito ir a ese edificio para yo mantenerme yo no soy como alessandra pero yo la aprendo cuando me dé mi maldecía gana yo tengo que no hago la pregunta yo tengo que no hago las cinco preguntas señores más de tres meses no necesito eso yo tengo que no joder redes sociales hasta de la fiesta me retiré porque yo soy así yo soy un tipo que cuando yo digo no voy a hacer esto yo no lo hago porque yo no tengo jefe ni patrón entonces esas declaraciones que estuvimos hablando por whatsapp me diste respeto te respeto el líder usted quiere borrar eso no tú no tienes que yo te lo dije claro no voy a reconversar no voy a revidero ahora usted tiene que saber me dijiste que soy el che ok pero te lo digo público que yo soy el único del movimiento urbano del 2005 que el perfil mío es el perfil que siempre se ha mantenido muchos suben y se desploman yo nunca me desplomado tengo tengo mi canal de televisión inversiones grandísima primero que mucha gente no soy egoísta ni envidioso ahora este que está aquí este feo hay que darle su cuarto porque yo soy un tipo que tengo experiencia en lo que hago número uno y soy un tipo que nadie lo usa a mí me usaron los nuevos talentos como tú me usaron verdad yo te apoyé a ti di todo y me peleé mucha gente por mucha gente por ti y eso tú no me agradece ahora yo lo que voy a hacer cambio ahora los artistas a mí que me agradecen vamos a cambiar su agradecimiento por dinero así mismo los artistas que me agradezcan a mí denme un cuarto a mí a mí no me agradezcan pues yo no hago nada con tú decirme que me agradece y después que te quille conmigo hacemos un vídeo en contra mejor dame dinero hoy ese tipo me ayudó demasiado dame una cuenta ahí tanto estoy agradecido de lo que usted hizo por mí y ya ese me gustaría me ese agradecimiento porque tú no hace nada con decir que me agradece privado y el público me quiere maltratar entonces el público tu público tus seguidores están confundidos da malo sé yo que tú me agradece dice sólo al público rogi y todos aquellos artistas que me lo dicen privado el alfa me lo dicen privado yo te agradezco todo a ti díselo a tu público que tú me agradece mucho a mí o vamos a cambiar el agradecimiento por dinero déme un cuarto a mí nadie a mí que nadie me diga que me agradece yo hice lo que tenía que hacer en un momento dado me tiré el desboz arriba y lo apoyé perdí casa pero yo no le paro a eso pero ahora mira yo tengo oro gracias a dios tengo que yo tengo de todo porque yo hice mi diligencia para no depender de artistas que lamentablemente son egoístas que no quiere que nadie se busque con su figura ni con su talento por eso yo lo hice a terror seguimos y otra cosa es que quiero pedirle mucha disculpa a enrique crespo porque la manera que yo me referí aquí yo le dije a él que usaba droga no fue una mentira es la manera en la que lo dije porque ya él superó esa etapa le pido disculpas públicamente ya no huele ya no ya no huele no consume no fuma marihuana y ahora viene con una con una propuesta nueva de lunes a viernes y lo felicito y nada gracias por el mensaje que me escribió y le pido disculpas tiene que pensar bien lo que va a hablar si no claro yo soy una de las personas no me gusta pedir disculpas yo no habla mentira yo lo hago con orgullo yo le pido disculpas en manera que lo dije pero no fue mentira ok bueno después de nuestra de nuestro encuentro que nosotros hicimos hace un casi un mes yo recibí una denuncia de un joven a través de mi instagram espérate 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 cuéntame yo soy una persona que a lo largo de mi carrera me he cuidado demasiado si me ayudó mucho con ramón tolentino saludo de tolentino y él me manda muchas cosas y yo me refiero en tolentino porque tolentino es el perfil de la denuncia no sé de qué denuncia tú me estás hablando de la denuncia más o menos de delincuencia yo le mando a tolentino a veces me ataboche me echa pero somos amigos hasta me bloqueó me dice me dice líder estoy full estoy full y yo no lo que pasa es que si yo lo subo lo voy a copiar lo que usted hace y yo me cuido si yo subo tolentino la denuncia que a mí me la mandan lo que tú estás haciendo y yo lo subo ya yo te estoy haciendo la competencia eso eres tú tú eres que el defensor del pueblo saluda ramón tolentino por eso te digo a ti que tiene que tener mucho cuidado con la denuncia porque hay gente que se hacen las víctimas hay gente que denuncian una persona hay gente que dicen de todo y a la hora del no no tú tengo un problema y no aparece bueno en este en esta ocasión pueden hacer conmigo lo que quieran los conceptos emitidos en este programa sin pelo en la lengua queda bajo la responsabilidad absoluta de mi persona y no es que yo tengo tengo miedo portador de una cédula adulto dominicano que vamos a hablar de que tú vas a denunciar tú sabes que después que hablamos un tema que no lo voy a mencionar de la persona que utilizaba a los menores de edad para explotarlo sexualmente en una cama pues resulta que la fichita de un supuesto comunicador que actualmente trabaja con tu amigo Santiago Matías como claro un saludo para Santiago porque en verdad es un ejemplo de superación de verdad de corazón pero el señor Tommy Castillo Laverni Laverni claro claro que sí eh utilizó un joven vendiéndole sueño que lo iba a poner a hablar con Santiago Matías tú eres el defensor de tu comatitud hicieron eso ahora tú eres el defensor de todos aquellos jóvenes que le venden sueños no todo el que me puede escribir con prueba yo lo puedo denunciar aquí ok porque este país libre de expresión pasa siempre y cuando sea real pasa como a la persona que la violan se meten a jueza si castigan todos los violadores con todo el peso de la ley muy fuerte entonces el caso tuyo fue como un ejemplo para muchas personas porque son muchos que me han tirado pero quise seleccionar eh el tema de Tommy Castillo Laverni porque lo que me contó este muchacho es algo desastroso yo le mandé vamos a ver vamos a ver yo le mandé como se llama esa persona esperate vámonos por parte como se llama él se llama edual el conocido como hundú edual como le dicen a por la melo hundú de donde él él es de villajuana a que se dedica de villajuana bueno él no está trabajando él le escribió a la ver ni por instagram cuando hace de eso que le escribió por internet hace como dos años como dos años muy bien le escribió por instagram diciéndole que buscaba oportunidad en las redes sociales que quería grabar una producción como ver ni tenía un tema musical eh con john distrito y chombo pan habla él le dijo quiero ser como tú ayúdame en esto la ver ni se junta con él en la calle la ver ni ve que un chamaquito que luce bien pues le vende el sueño porque le digo vender sueño lo mismo que yo digo si te voy a ayudar a grabar una una producción te voy a poner en la emisora de santiago matías te voy a presentar a santiago porque tú tienes de eso de que un ejemplo no me digas mi excusa mi excusa cuéntame porque tú estás haciendo una historia si yo la ver ni eh la conozco hicimos una colaboración que se llamaba de la alibaba de lo gay donde salió ella eh la delfica en paz de cáncer y la ver ni después que hicimos esa colaboración nunca me escribió yo nunca le escribió o sea tienes respeto con la persona que colabora si continúa eso no yo puedo decir no sé que por cierto bueno déjame seguir entonces el muchacho le escribía se juntaron comenzaron a salir eh la ver ni lo enamoró comenzaron a tener una relación íntima un día el muchacho en la cama porque ellos se sintaban supuestamente el muchacho contándome se citaban en la cabaña del 12 del jaina ahí que van todos los artistas no sé qué pasa con esa cabaña o son muy económica o no sé porque ahí fue que mataron a mickey bretón a claudio nolasco un periodista ahí es que van todos no sé qué pasa con eso el plan es ya el muchacho tiene casi dos años teniendo relaciones sexuales con la vernis y todas las promesas en el aire son palabritas en el aire qué pasa llegan a un punto que la ver ni le dice no ahora soy yo que te lo quiero penetrar a ti como claro soy yo que te lo quiero penetrar a ti y el muchacho dice óyeme yo no soy gay tú me has prometido muchas cosas y no las veo ok el muchacho dice que sí pero le dice vamos a seguir hacer haciéndolo pero quiero que uses condón le dio la persona la persona la vino a hacer su denuncia el mismo está desaparecido esa persona y le he mostrado prueba a tu productor que desde que tú estás en europa esa persona me está localizando y desde el jueves no aparece y yo sí yo mandé foto a la producción la foto de la foto de la persona vamos a ver porque la gente es bueno hacer la denuncia ahí está la foto muy fuerte muy fuerte mira la pantalla sí sí ese mismo es bueno entonces cuando la ver ni le dice quiero penetrarte a ti él le dice sí pero quiero que yo que tú uses condón la ver ni le dice que no voy a poner en la nota de voz atención ministerio público atención nuria piera alicia ortega presidente luisa binader pongan asunto procuradora miriam germán esto es un tema serio me pueden localizar a mí porque yo no vine aquí a mentirle al país porque esto lo va a ver el país aquí no se está hablando mentira vamos a ver sin pelo en la lengua atención producción no porque a mí me gusta darte así sin el condón porque a mí me gusta sentir el caliente con el culo tuyo yo quiero que una gente del gobierno quiero que me localice porque aquí yo no vine a hablar mentira ese es un maniático sexual en poca palabra yo sé que el muchacho va a aparecer si no es que le han hecho algo o lo han desaparecido pero el muchacho quería venir aquí decir que fue violentado violentado sexualmente por la ver ni tome y castillo pueden hacer lo que quieran pueden hacer lo que quieran porque esto no es mentira bueno yo no me estoy riendo yo no uso droga yo no estoy bebiendo yo estoy muy corto de todo lo que estoy diciendo ahora bien tiene una relación están hablando el tipo le dice cuándo que tú me va a presentar a santiago matía porque ya yo tengo dos años dando estilla contigo aguantando que tú hasta me lo metas sin condón y tú no me resuelve a lo que la ver ni le manda esta nota de voz no muchacho estoy loco no 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 es imposible eso es imposible no o sea no hay forma qué maldito abusador pero no hay forma de qué y cómo tú sabes que no hay forma de llevarlo donde santiago después que tiene dos años casi violándolo íntimamente explotándolo sexualmente en una cama pero espérate mi hijo espérate tranquilo ella dice según la nota de voz no hay forma pero dónde está la otra nota de voz donde yo lo que sé que te voy a decir a ti que la persona va a aparecer esto va a tener una segunda parte yo me comprometo si no es que le han hecho algo porque el dinero en este país mueve todo y como siempre lo he dicho nosotros los pobres no valemos nada ok el muchacho está desaparecido desde el jueves cuando él me rogaba cuando tú estabas en europa el productor de aquí lo sabe que estaba loco por venir a decir esa denuncia yo tuve sí yo tuve una persona que el productor me dijo sí pero yo tengo miedo no es miedo de que vaya tiene que tú dar la cara te digo lo que me molesta a mí de la verni que cuando ellos estaban yo no sabía que era de la verni en ese caso hay gente de una denuncia a mí lo que me molesta que la verni es tan descarado que cuando ellos estaban sin en una cama en la cabaña del 12 una vez está el muchacho mirando el instagram y me mira y la verni le dice tú lo conoces sobre mí y él le dice no yo no lo conozco pero se ve bien se ve jocoso y la verni le dice a él de mí bloquea lo que él tiene sida que me bloquea a mí que yo tengo sida ahora yo quiero ahora yo quiero restar a la verni ya que él dice que yo tengo sida que me lo promete me lo dijo el muchacho yo le creo yo le creo ahora yo quiero restar yo quiero restar a la verni que me compruebe que yo tengo sida o que vayamos juntos a un médico en vivo y que no hagan análisis a ver cuál de los dos está más enfermo mentalmente íntimamente y de todo aquí no se vino a hablar mentira y él me lo va a tener que probar porque yo he ido a buscarlo y la gente lo sabe que la última vez que fui al edificio rojo ni salió es una realidad a que tú fuiste al edificio rojo a que él me diga en mi cara que yo tengo sida como él lo anda diciendo porque yo no vine aquí a hablar mentira pero por qué no tú lo dices a ti no sé porque él no conocemos yo mandé pruebas del tiempo que yo tengo conociendo a la verni yo conozco a la verni cuando el marido mío era un síndico que mataron por el mismo jueguito de vender sueños que Enrique Crespo atención Enrique Crespo no hay que mencionar el síndico porque la gente lo sabe que yo fui a la caravana gay en el 2013 yo tenía 19 años y Enrique Crespo sabe el síndico que yo tenía que me regaló un carro del año un onda acol yo mandé la foto y Enrique Crespo no me puede dejar mentir es testigo que mi pareja era un síndico muy famoso y que mataron por burlarse de Santo Domingo Este no es que la gente sabe la gente sabe ah que no menciona el nombre porque la mujer me puede mandar a matar sé que es el síndico de quién tú estás hablando que descansa la mujer me puede mandar a matar de verdad yo estoy diciendo que eso es verdad mi amor Enrique Crespo lo puede decir porque él lo sabe y es testigo de eso es una realidad entonces yo quiero que la Verne me compruebe a mí lo publique que tenga pruebas que yo tengo sida porque cuando veo el que tiene sida es él y ya ¿entiendes? señores, señores, señores yo creo que esto hay que dejarlo hasta aquí bueno ¿tiene más algo que agregar sobre este tema? cuando yo le había prometido a la persona que lo iba a traer a él aquí si está vivo yo quiero que la policía me ayude que me localicen porque algo pasó con esa persona tú sabes que no se puede hablar mucho porque a ti te puede traicionar hasta un técnico de aquí ahora resulta que la persona no aparece pero mira lo que me mandó dos veces le han quitado el teléfono a esa persona desde que se regó que yo iba a hacer esta inclusiva contigo porque tú sabes que todo se riega yo hablé primero Luis mi corporal le dio miedo a la inclusiva ah pues tú tú se la estás llevando tú le estás viniendo primero espérate 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 él lo sabe no llegamos a nada el productor de Jessica Pereira que la está traicionando el productor de ella de verdad sí lo digo atentamente la está traicionando él sabe todo el productor de Jessica Pereira oye ¿entiende? mientras ella no lo cambie no va a llegar a nada es una realidad ahora yo espero que alguien me llame por eso dije atención Ministerio Público Policía Nacional hasta el presidente necesito localizar a esa persona ahí está la foto del joven que fue abusado sexualmente por Tommy Castillo Laverne que le vendió sueños después que lo explotó en una cama sexualmente lo bloqueó de todos los lados y ahora el chico no aparece bueno 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 señores señores miren ya hemos llegado de sin pelo en la lengua vuelvo y lo reitero y vuelvo y lo digo todo lo que hable bajo mi responsabilidad es de su responsabilidad comprueba comprueba no nos hacemos responsables no es que como medio de comunicación tenemos que cuidarnos por eso yo se lo digo y le digo las cosas como son hay que tener cuidado cuando me dijiste que le pidiste excusa a Enrique Crepue yo le le pedí disculpas a Enrique porque una persona que me habló con mucha educación no hay que darle mentira ahora bien para terminar una persona que meta droga que se meta patilla que se inyerte que fume marihuana no tiene credibilidad de juzgarme a mi en nada en nada y quien es que hace eso no tu tu sabes no yo no se nada no tu sabes bueno señores pues esta bien esto ha sido todo por esta bien sin pelo en la lengua recuerde activen la campanita hagan su comentario recuerden que el líder llegó a youtube próximamente le tenemos una sorpresa a todos mis seguidores así que nos vemos en otro episodio de sin pelo en la lengua bye no 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 no